Hoy es un día muy especial para todos nosotros, dado que el conflicto que viene realizándose hace ya durante más de tres meses, el día de hoy se ha podido en parte solucionar algo y se ha logrado un éxito y estos éxitos, como lo dije hace un rato, no llegan por casualidad. Esto ha sido por un trabajo intenso y una persistencia de todos los compañeros del Hospital Regional Río Gallegos. Estamos felices por una parte, dado que a prosa entra a las paritarias y a partir de las cero horas el conflicto se ha suspendido, no está levantado, está suspendido porque hay una promesa de parte del Ejecutivo para poder sentarnos en la mesa paritaria y si ello no ocurre, reevaluaremos qué es lo que va a pasar más adelante, pero esto es así. Doctor, quizás una pregunta que tiene que ver puntualmente con esto, ¿en qué va a cambiar la atención en el hospital, aquel vecino que hoy venga, que si bien va a encontrar el hall desocupado, en lo que tiene que ver con la atención médica profesional, en la atención en cada uno de los sectores? ¿Qué importante pregunta la que acabas de hacer? Y esto lo veníamos pensando hace bastante tiempo, porque la salud pública está tan deteriorada que por más que volvamos a los consultorios y a la atención del hospital, esto de un día para el otro no se logra, no se logra, digamos, solucionar la problemática de la salud pública. Esto va a tener que tener muchísimo trabajo en conjunto con nuestras autoridades para poder levantar, dado que el tema de los insumos, porque no solamente es en cuanto a lo salarial, sino es toda una estructura de la salud pública que en toda la provincia ha venido decayendo desde el año 2007 a esta parte, como es de público conocimiento, y hoy ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, tenemos un resonador de primer nivel que no funciona hace más de dos años y medio, y así como eso te puedo decir que hay muchísima aparatología que no funciona por falta de mantenimiento. La solución no es inmediata, hay que trabajarlo en conjunto y nosotros estamos absolutamente dispuestos para trabajar en conjunto con el gobierno para poder lograr desacarlo de terapia intensiva a la salud pública. Finalmente, ¿se toma como un gesto de buena voluntad por parte del gobierno haberlos convocado finalmente a la mesa de paritaria? Obviamente, y esto tendría que haber sucedido mucho más antes y no esperar durante tres meses para esto. El gesto de voluntad lo hicimos nosotros inmediatamente abriendo hace unos instantes la puerta.